Vamos a hacer que nuestro formulario se muestre correctamente. Para ello vamos a venir a nuestras preferencias o settings si estás en Windows y desde aquí vamos a ver las dependencias que tenemos instaladas. Vamos a pulsar en el más y vamos a instalar aquí una dependencia que se llama Crispy, por aquí abajo lo tenemos, Django Crispy Forms. Esto nos va a permitir interactuar entre otros con nuestros formularios que hagan uso de Bootstrap. Así que lo seleccionamos y pulsamos en instalar este paquete. Una vez quede instalado vamos a cerrar este archivo y vamos a cerrar también, vamos a pulsar aquí en OK. Para cerrarlo ya tenemos el nuevo paquete disponible en nuestro proyecto. Vamos a venir justamente aquí, debajo del bloque title y vamos a decirle que queremos cargar, vamos a poner load y ponemos aquí Crispy Forms Tags. De esta forma. Lo que pasa es que no hemos utilizado esta aplicación en nuestro proyecto y por eso aparece este subrayado. Para utilizar nuestra aplicación en nuestro proyecto lo que tenemos que hacer es venir al paquete del proyecto, al config y venir a settings. Subimos arriba del todo donde tenemos las aplicaciones instaladas y aquí en paquetes del proyecto vamos a poner simplemente Crispy Forms. De esta forma. Así ya estamos utilizando este nuevo paquete y si venimos aquí fíjate que ya esta variable está reconocida y ya estamos cargando aquí los tags de Crispy Forms. ¿Cómo podemos utilizarlo? Pues simplemente utilizamos una tubería que sería el Pipeline para decirle que queremos aplicar un filtro contra este formulario y el filtro sería simplemente el filtro Crispy. Si volvemos al navegador y actualizamos, de momento parece que no ha cambiado mucho, se ve prácticamente igual. Fíjate que no ha cambiado, ha cambiado un poco pero más o menos es lo mismo. Tenemos que hacer un pequeño ajuste más en el archivo de settings. Vamos a bajar abajo del todo y aquí vamos a añadir lo siguiente. Justamente aquí abajo, Crispy Timplate Pack y vamos a poner Bootstrap 4. Por hacer esto le decimos a este paquete que hemos instalado que queremos utilizar Bootstrap 4 para nuestros formularios en este caso. Y ahora sí, si actualizamos, fíjate que el formulario ya cambia la apariencia y ya se ve completamente como se ve un formulario de Bootstrap. En este caso los campos grandes utilizando la clase FormControl, todo bien espaciado, todo con sus espacios y todo con la distancia que mantiene este tipo de formularios. Así que nada, ya sabemos cómo podemos aplicar Bootstrap para los formularios y lo podemos hacer para este y también lo haremos para el formulario de post que vamos a crear más adelante. Así que vamos a poder aplicar esta lógica utilizando este filtro para todos los formularios que vayamos creando en nuestra aplicación. Un saludo.